A cuenta de sobrevivir Nos olvidamos de vivir Repetiendo el humo de ayer Morimos cuando hay que nacer Enalteciendo falsos reyes de marfil Si quiero conocerme a mí No voy a alquilar mi nariz Lo que no pasa es de ti Dame culpa del corazón Y alguna cosa que se te olvidó decir Daré la mejor confianza Y razón de vivir Nunca desprecias nada Si todo está por ti Cuántas veces me desperté Queriendo cambiar el ayer De escopeta para ver Que el tiro puede entristecer A qué vano la ventana no me fue Dale, estoy a pata Y tengo que seguir Quiero llegar a casa Después, recién morir Dale 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 No tengo confianza No tengo confianza Mi razón De vivir Nunca No me exprecies nada Si todo, todo, todo Está por ti Dale Dale Que estoy a pata Y tengo que seguir Quiero Quiero Llegar a casa Después, recién morir A cuenta de sobrevivir Nos olvidamos de vivir Si, tus Algunos De vivir Gracias.